Y ya estamos aquí de nuevo en un video más, esta vez hablando acerca de las mejores fuentes de poder calidad-precio que puedo recomendarles, un tema del cual no suelo hablar mucho en el canal pero que ya tocaba hacerle video, en especial porque las fuentes de poder son uno de los componentes más importantes al momento de armar tu computadora, ya que si no escoges una de muy buena calidad puede terminar afectando al rendimiento de tu computadora a futuro y por supuesto también puede terminar afectando el límite de actualización de los componentes y en el peor de los casos terminar dañando otros componentes, así que en este video veremos las mejores fuentes de poder calidad-precio para este 2023, soy Luis y vamos a ello. Primero, ¿por qué es importante que una fuente de poder sea de buena calidad? Y bueno, como lo dice el nombre, es el componente de la computadora que se encarga de suministrar la energía a los demás componentes, de ahí radica su extrema importancia, por ello es que siempre debemos optar por una de muy buena calidad al momento de armar nuestra computadora. Hoy en día existen muchísimos modelos de fuentes de poder, pero solo voy a recomendarles las que en mi opinión son las mejores considerando precios, gamas y por supuesto la posibilidad de actualizar nuestros componentes a futuro. Comencemos directamente con el puesto número 4 o Tire D, como ustedes prefieran llamarle. En este puesto se encuentra la Corsair CV, ya que es una de las fuentes de poder que más se puede encontrar en la mayoría de países. Esta fuente de poder cuenta con 4 modelos distintos, pero solo 2 de ellos podrán entrar en esta categoría, específicamente el modelo de 450 y de 550 watts. Así que si en tu país es lo más barato que puedes encontrar, además de las que mencionaré más adelante, sin duda es tu mejor opción a tomar en cuenta. Su precio en México, dependiendo del modelo, suele encontrarse entre los 900 y 1200 pesos mexicanos, los cuales vendrían siendo entre 45 y 60 dólares, aunque en este rango de precios probablemente puedas encontrar mejores opciones, como la XPG Pylon, de la que hablaremos más adelante. A estos dos modelos de fuentes de poder no les pondría algo más potente que una GTX 1660 Super, RTX 3050 o bien una RX 6500 XT. Por otra parte, estas fuentes de poder podrás utilizarlas sin problema con ensambles que tienen gráficos integrados, como las APU Ryzen 5600G o 5700G, incluso con las tarjetas gráficas que no requieren conexión de pines, como la GTX 1650, la RX 6400 y la GTX 1050 Ti. Aunque en estos casos necesitarás el modelo exacto de la tarjeta gráfica que no requiere de pines, ya que no todas son así. De igual manera, respecto al progresador, no pondría algo más que un Ryzen 7 5700X, ya que a partir de aquí el TDP de los progresadores empieza a subir de manera considerable. Y por la parte de Intel, no pondría algo más superior a un i5 12400 o 12400F. Esto porque los i7 de la duodécima generación, aunque escojas el modelo de la versión F, tienden a subir muchísimo el consumo del progresador. Una alternativa por la cual también podrían optar es la Be Quiet System Power U9, ya que rinde un poco mejor que esta Corsair CV. Pero si buscan algo económico, les sugeriría que mínimo opten por alguna de estas dos. Y ahora bien, en el puesto número 3 tenemos a 3 diferentes fuentes de poder. La X-PG Pylon, la Cooler Master MWE V2 de bronce y la Corsair CV de 650 y 750W. De igual manera, si tratan de conseguir alguna de estas fuentes de poder, les sugeriría que mínimo opten por el modelo de los 600 o 650W dependiendo del modelo, ya que así dejan un poco libre la carga de la fuente de poder y evitan problemas de actualización a futuro. Estas fuentes de poder, por lo menos utilizando los modelos de 600 o 650W, pueden sin problema con un Ryzen 9 5950X por ejemplo, un Ryzen 7 7700X que es de la última generación o bien por la parte de Intel hasta un i7-12700F, junto con una RTX 3060 Ti o RX 6700 XT. Y si necesitan referencias de generaciones pasadas, les diría que de una RTX 2080 o una RX 5700 XT. Respecto a sus precios, pueden encontrarse desde los 900 a los 1,400 pesos mexicanos dependiendo donde la compres, o bien 45 a 70 dólares americanos. Y si, como se habrán dado cuenta, tienen unos precios muy similares a los del puesto anterior. Por ello es que las fuentes de poder del puesto anterior solo se las recomiendo como una última opción. En el segundo puesto de esta lista tenemos a la Corsair CX y sus variantes, junto con la Cougar GX que es una fuente de poder muy buena y bastante infravalorada. Las Corsair CX y sus variantes son prácticamente de las mejores opciones calidad-precio porque puedes poner, por así decirlo, prácticamente cualquier gráfica. Como una RTX 3080 con su modelo de 750W. Pero con su modelo de 550W incluso ya estaría sobrado para utilizar una RTX 3070, ya que tiene modelos desde los 450 hasta los 750W, junto con una certificación de 80 Plus Silver, que viene estado entre el bronce y el gold prácticamente. En México suele encontrarse entre los 50 y los 85 dólares dependiendo qué modelo y dónde la compres. Por ende, si buscas algo económico y esta fuente de poder se encuentra en tu país, sería una de las mejores opciones a tomar en cuenta por el precio y la cantidad de watts que ofrecen. Ahora bien, pasemos a la Cougar GX. A esta fuente de poder le sucede lo mismo que la Corsair CX, solo que tiene un poco más de calidad. Ya que con el modelo de 750W podrás utilizar sin problema una RTX 3090 o incluso la RTX 4080, junto con progresadores tope de gama como el Ryzen 9 5950X o el Ryzen 9 7900X. Y por su parte con progresadores Intel e incluso con el i9 12900F. Y además, por casi el mismo precio de la Corsair CX, esta fuente de poder es full modular. Es decir, vas a poder desconectar y conectar solo los cables necesarios o los que no necesites. Además, esta fuente de poder es un poco mejor a la Corsair CX, esto hablando de la calidad interna y por supuesto la eficiencia energética, ya que cuenta con 80 Plus Gold. Por estas razones es una de las mejores fuentes de poder que sin duda puedo recomendarles. Para finalizar, estamos en el puesto número 1 o Tire A. En este puesto tenemos también 3 diferentes fuentes de poder, comenzando por la XPG Core Reactor, la MSI MPGA-GF, si el nombre está bastante largo pero no puedo acortarlo, y las Corsair RM y sus respectivas variantes, como la RMX y las RM-E. Estas fuentes de poder prácticamente pueden con todo, siempre y cuando te asegures de optar por los modelos de 750 y 850W, e incluso por modelos que tienen una mayor cantidad de watts, esto hablando de las Corsair RM. Así que en este rango de fuentes de poder la calidad está asegurada, ya que pueden soportar sin problema las nuevas RTX 4090 y por parte de AMD las RX 7900 XT, junto con cualquier procesador del mercado, incluyendo los topes de gama de Intel y de AMD respectivamente. Además de que todas estas son full modulares y cuentan con una certificación 80 plus gold, incluso alguna de ellas alguna certificación superior como la Titanium o Platinum. Por ende no tendrán ningún problema al momento de ensamblar o actualizar su computadora, ya que como mencioné hace un momento, estas fuentes de poder son full modulares. De manera resumida puedo decirles que si tu opción más económica es la Corsair CV y no vas a poner algo superior a una GTX 1660 Super o de parte de AMD una RX 5600 XT o que simplemente la vas a utilizar para una computadora con gráficos integrados de AMD, la verdad es que está bastante bien. Pero es recomendable optar por su modelo de 650 watts o bien por la Be Quiet System Power U9. Ahora bien, si consideras que eres un usuario promedio pero con componentes algo exigentes, yo te sugeriría la XPG Pylon o bien la Cooler Master MWE V2 Bronze, ya que estas dos cuentan con mejores capacidades y aquí sí podrás utilizar sin problema una RTX 3070 incluso con el modelo de 550 watts. Y obviamente entre estas dos optar por la fuente de poder más barata. Y pasando ahora a la Corsair CX y a la Kogar GX, estas dos de igual manera pueden utilizarse en ensambles de gama alta o gama media alta como ustedes prefieran llamarle. Con la posibilidad de usar sin problema hasta una RTX 3090, especialmente con la Kogar GX. Y por último la XPG Core Reactor, la MCI MPG-AGF y las Corsair RM y sus variantes podrán utilizar cualquier tarjeta gráfica y procesador que se les ocurra, así que realmente no tendrán que preocuparse por ello. Pero bueno gente, hasta aquí el video. Recuerden que si les gustó los invito a dejar su like y suscribirse, con eso me apoyarían muchísimo. Cualquier duda no olviden dejarme en los comentarios, adiós. Recuerden tomar agua y adiós.